Aviso importante, este video solamente tiene el fin de informar y comparar dos empresas, nada más. Lo hago como cliente y pasajero que soy. Lo digo porque posiblemente me van a decir Oye, ¿qué te has pagado? ¡Coño, paputa! No me pagó nadie, amigo. ¡Un abrazo! ¿Te preguntaste alguna vez cómo es viajar en un bus de media distancia en España? Hoy vamos a averiguar con un viaje de Madrid a Salamanca. Síganme. Una vez que ingresamos al bus, tenemos las butacas, obviamente, acceso a Internet, Mariano Berlín en el bus. ¡Wow! La verdad que el Internet funciona perfecto cuando está estacionado. O sea, cuando el bus está en marcha, no tiene el mismo nivel de Internet, obviamente, pero no me puedo quejar. Por un viaje de aproximadamente 2 horas y 45 minutos. El precio de este viaje cuesta 24 euros con 30. Lo que me sorprendió bastante es esto. ¡Wow! Es casi como un avión. Una amplia variedad de películas. Por un viaje de 2 horas y media, no te vas a ver más de una, seguramente. Aparte de películas, tiene documentales, videojuegos, películas para niños. La televisión está ahí, pero no se ve. No sé si fue un error mío que no pude conectar, pero creo que no hay. Dice no hay señal. ¿Ven? Ninguno de los canales. Podemos escuchar música. Muy bien, también. ACBC. Después el resto no conozco. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad, música, jazz, alternativa. No hay mucha variedad de músicas. Más en película que otra cosa. Pero me parece espectacular. O sea, para un bus de media distancia, muy bien. Aparte de eso, tenemos, bueno, acá ven el mapa GPS a donde nos dirigimos. El camino. Y ahora vamos a probar el baño. A ver qué tan bueno es. Miren lo que es. Obviamente que no podemos comparar con un avión porque es mucho más pequeño. Pero está en muy buenas condiciones. Bastante limpio. No huele mal. Miren. Miren. Y esto es el baño del bus media distancia. Muy pequeñito. Pero está bien. Está en buenas condiciones. Como dije, son dos horas de viaje. Así que dos horas cuarenta y cinco de Madrid a Salamanca. Está bien. Obviamente no podía faltar el aire acondicionado y calefacción. Tenemos una mesita para comer. O poner una laptop. Tenemos una polla patas. Que la verdad está bastante cómodo. Y bueno, acá tuve un pequeño inconveniente con el micrófono. No sé qué pasó exactamente. Y me fui a probar, por el tema de distancia, me fui a probar justo la butaca que estaba al lado. Y qué es lo que pasó. Justo esa butaca no se inclinaba. Pero después volvemos a la otra. Y se inclina. Ahí como pueden ver. Traca. Ahí se inclina más. Es un coche semicama. Como se conoce en Argentina. Semicama no es cama. Y deleitando ese paisaje castellano. Castellano, para el que no me entienda. Llegamos a la hermosa ciudad de Salamanca. La tierra del buen jamón. Del hornazo. Que pronto van a haber videos de comida en Salamanca. Delicioso. Delicioso. Por cierto, mi viaje es a Salamanca. Terminó acá. ¿Te preguntaste alguna vez cómo es viajar en bus desde Lisboa hacia Badajoz, España? Hoy te voy a contar mi experiencia y te voy a mostrar visualmente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Subamos a ese por un precio de 35 euros. Comparado al viaje que hicimos desde Madrid hacia Salamanca, esto nos tiene, por ejemplo, pantalla un poco más básico. Igual el viaje es, bueno, casi igual de corto. 200 kilómetros, 11 menos. Y esto, bueno, para comer posavasos, una mesita. Muy tupugú. La butaca, la verdad, es bastante cómoda. Está bastante bien, no es cómoda. Pero, la hora de estirar las patitas, ya es otra cosa. A simple vista es igual que el otro. Pero cuando la persona de adelante se reclina, no hay nada de espacio. Miren lo que es eso. Nada, nada. El internet está bien. En un principio. Lo probamos. Está conectado. Después vamos a mi Instagram. Por cierto, síganme en Mariano Berlín. Vamos a ver alguna historia. Esto es una foto. Eso es un video. Ahí está. Ah, muy bien. Sí, se ve bastante. Ah, no se ve más. Muy poco. Casi nada. O sea, y estamos parados. Todavía no nos movimos. Es hora de salir y dejar esta hermosa ciudad de Portugal. Lamentablemente. Y después de un rato de un largo viaje. Dije, vamos. Me voy a ir al baño. Coño, voy a probar ese baño que soy el prueba baños. ¿Y qué pasó? Yo iba caminando hacia la puerta y me encuentro con... ¡Hay que pagar un euro! No, qué hijos. Bueno, al final volví a mi asiento. No lo probé al baño. No iba a pagar un euro. Le pregunté a mi mujer cómo le fue y me dijo esto. ¿Cómo fue la experiencia en el baño? ¿No? El baño está limpio, está bien. Pero ni hago ni jabón y tienes que pagar un euro. Un euro hay que pagar. Muchachos de Alza, está todo bien, ¿eh? Esto es un video simplemente como pasajero, como un cliente más. Pero no se puede cobrar un euro por un baño en un bus. Es terrible eso. Alza, alza las manos. Esto es un asalto. No va a pagar por. ¡No, mira! Bueno, no se puede cobrar un oro. bueno gente vieron claramente cómo fue la experiencia de ambos viajes tanto con avanza y alza la verdad ambos estamos muy bien obviamente que hay diferencias ambos viajes fueron bastante bien bastante cómodos menos cómodo fue el de alza menos espacio se nota cuando te sientas hay mucho menos espacio cuando la persona que está delante tuyo se reclina tenés muy poco espacio la verdad no lo digo con la forma de criticar a la empresa sino como cliente para mejorar algo en el futuro nada más y bueno lo del baño me pareció fuerte nunca lo vi en mi vida que pagues un euro por el baño es fuerte fuerte porque este bus no es media distancia sino media distancia y larga distancia esto sigue y se va directo a madrid en este caso nos bajamos acá en badajoz con dos horas se puede aguantar si hace 67 horas es un poquito pesado el viaje me despido de este vídeo espero que les haya gustado espero que les haya servido esta experiencia para un futuro viaje si no me conoces mi nombre es mariano berlin un argentino viviendo en alemania y hago vídeos de todo tipo un abrazo grande un beso y nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado mucho chao